Hoy vamos a hablar del secreto que esconde, o más bien, la crítica a la sociedad que esconde el final de Call of Duty 4 Modern Warfare. Comenzamos. Para explicarles ese mensaje oculto, tenemos que remitirnos a la segunda misión de la campaña titulada Tripulación Prescindible, en la que el equipo del Capitán Price conformado por él mismo, como Soap, Gas, Walcroft y Griffin, y unos cuantos soldados más, se infiltraron en un barco de carga en algún lugar cerca del Estrecho de Bering, donde interceptaron un cargamento nuclear de Khaled al-Assad para hacer un atentado, pero unos cazas atacaron el barco y lo hundieron, no sin antes nuestros protagonistas salir del barco, pero lo que nos interesa es eso, el barco se hundió en algún lugar cerca del Estrecho de Bering. Ahora avancemos unas misiones más adelante, más o menos una semana adelante en el tiempo, exactamente a la misión Ultimatum, en la que nuestros protagonistas se infiltran en una instalación militar, desde la que el antagonista de esta entrega, Imran Sakaev, planea lanzar misiles nucleares a Estados Unidos y al Reino Unido, que finalmente son detenidos, pero quédense con esto, el lanzamiento de misiles nucleares. Y aquí tendremos que avanzar unas horas en el tiempo, a la última misión de la campaña titulada Fin del Juego, en la que nuestros protagonistas escapan de la instalación, pero son acorralados por las fuerzas de Sakaev. Piensen en ese punto todo lo que han hecho nuestros protagonistas, hundieron un barco, se infiltraron en Rusia en la mitad de una guerra civil para salvar a un informante, y salieron con vida, luego fueron a Azerbaiyán o algo así, y capturaron y eliminaron a Khaled Al-Assad, uno de los antagonistas principales de este juego, y el autor del golpe de estado que dieron en el país en el que se basa la campaña del juego. Además de que casi capturan con vida al hijo de Sakaev, detuvieron los misiles y llegaron a ese punto, donde acaban con Imran Sakaev, y todo esto lo sabemos porque nosotros somos los protagonistas, pero los que no vivieron esa aventura como nosotros, ¿qué pasa con ellos? ¿de qué se enteraron? ¿siquiera se enteraron de todo lo que pasó? Pues afortunadamente tenemos al final del juego, cuando los soldados de Kamarov se están llevando a South MacTavish, oímos un reportaje de noticias, en el que nos dicen dos cosas muy importantes, así que les dejo el reportaje entero. Aunque los líderes mundiales han denunciado rápidamente la acción, los oficiales rusos mantienen que las pruebas de misiles entran dentro de los protocolos establecidos por la ONU. El partido ultranacionalista no ha hecho ningún comentario, mientras comienzan a aparecer rumores sobre una lucha por el liderazgo. Bueno, lo primero es que el gobierno ruso emitió un comunicado que confirma las pruebas con misiles nucleares en Rusia central, cosa que no es cierto, no era ninguna prueba, era un atentado de Sakaev, en el que el gobierno ruso no tenía nada, pero nada que ver. Pero no le pueden decir eso al mundo, que un hombre entró con su pistola y su ejército a tomar una instalación militar y lanzar misiles nucleares, no, 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 eso crearía una guerra mundial. Además, nos dicen que los principales líderes del mundo denuncian este hecho, y los rusos sostienen que está dentro de los protocolos de la ONU, cosa que evidentemente no es así, por obvias razones, es mentira. Y además dicen que el partido ultranacionalista no ha hecho ningún comentario al respecto, y como sabemos el partido ultranacionalista es el que está detrás de todo lo que pasó en la campaña, pero ya no tienen líder, ya que mataron a Sakaev, mataron al hijo de Sakaev, también mataron a Al-Assad, y eso nunca es mencionado, solo se menciona que hay disputa por el liderato. Aquí ya tenemos el primer mensaje que se nos da entre líneas, y es que, primero, los gobiernos mienten mucho, mienten demasiado, no se engañan, piensen toda la artimaña que se montó el gobierno ruso para no quedar tan mal ante el mundo, y segundo, en realidad, nunca nos enteramos de lo que sucede. La gente del universo de Modern Warfare no sabe quién era Sakaev, ni de Al-Assad, tampoco saben que fue el equipo del Capitán Price que hundió el barco que llevaba esa bomba nuclear, no saben que desarmaron los misiles, ni siquiera saben para empezar que eso era un ataque nuclear, por eso no podemos confiar en todo lo que se nos dice. Y todo esto queda reafirmado con la segunda noticia de la reportera, que dice así. En otras noticias, la búsqueda de un barco perdido en el estrecho de Bering, debido a una gran tormenta, ha sido cancelada por... La noticia dice básicamente que la búsqueda de un barco perdido en el estrecho de Bering por causa de las tormentas, ha sido cancelada por razones que no conocemos. Y esto es muy interesante, lo primero es que la noticia la están dando una semana después de que el barco se hundiera. Piensen nuevamente en todo lo que hizo el equipo de Price, hizo y deshizo en todo el mundo, y hasta ahora se están enterando de lo del barco, que fue lo primero que sucedió. Y lo segundo es que cancelaron la búsqueda, quién sabe por qué, lo lógico es pensar que es para esconder lo de la bomba nuclear que había dentro. 4. Entender esto es francamente impactante, le da mucha profundidad a la campaña de este Call of Duty 4. Piensen en todos los días las noticias que vemos de este estilo, que se pierden barcos, que si Rusia hace pruebas nucleares con cohetes, que si Corea del Norte hace pruebas nucleares con cohetes, pero la verdad nunca sabemos qué hay detrás. Tras el telón pueden haber héroes como el Capitán Price que salven al mundo literalmente. Y ese es el tercer mensaje que nos dejan, y es que estos héroes silenciosos nunca tienen el reconocimiento que deberían. Simplemente me resulta impactante ponernos a analizar este mensaje, una verdadera crítica a los medios de comunicación, a los gobiernos del mundo y a la sociedad en general. Espero que este video les haya gustado y por favor déjenme en los comentarios sus opiniones. ¿Se habían percatado de estos mensajes ocultos? ¿Qué opinan? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Adiós. Sin más que decir amigos, muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós.